¿Vale? Cuatro veces ¿Qué más? ¿Cuánto cuesta un kilo y cuarto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver Hazte un dibujito Con colorines, cuanto más colorines mejor No va a entender Esto hace un dibujito ¿Medio kilo de filete? Esto es medio kilo de filete ¿Vale? No, esto es medio kilo de filete Medio kilo ¿Ustedes quieren hacer un dibujo? No Ahí no llega Esto vale Cuatro veces ¿Vale? Ahora Un kilo Son dos medios kilos Entonces dibujo Otro medio kilo Medio kilo Y estos son Cuatro euros también ¿Vale? Y ahora Y cuarto ¿Cómo calculo lo que me cuesta? ¿Un cuarto de kilo? No A ver Un cuarto de kilo Si esto es medio kilo ¿Qué cuesta? Cuatro euros Un cuarto de kilo es la mitad de medio kilo ¿Vale? Entonces ¿Cuánto me costará hacer la mitad? ¿Cuánto me cuesta? Esto vale cuatro, la mitad ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto? No, pues Si medio kilo cuesta cuatro La mitad no va a valer cuatro euros también ¿Cuánto va a valer? ¿Dos? 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 Claro, la mitad de cuatro Ah Entonces Tengo Un kilo Y cuarto de kilo Que son dos euros Entonces Entonces en total tengo Cuatro, cuatro ocho y dos Diez euros ¿Vale? 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 No. No. Gracias.